Como un pensamiento sobre el valle azul Las nubes más negras se visten de luz Traen a nuestro campo un nuevo sol Traen un nuevo resplandor Como una semilla en pos del huracán Cada estrella viva se levantará Viene como una avalancha de maíz Como una nueva raíz Desde una nueva matriz Siembro la lluvia desde mi voz Como un relámpago que va de luz No para de crecer Una tormenta de cielo y mar Un corazón a punto de estallar Y desbordarse Canta y canta aunque no puedas Canta y canta aunque no te vas Canta que si el canto no existiera Hay que intentarlo y cantar